...una medida que había sido avalada por la justicia para que se sancionara a Dele Carbonara y que por ende no correspondía este paro. Lo que dijo Jorge Macri es que en la ciudad ya no hay más lugar para maniobras extorsivas. La denuncia se presenta contra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Prevetro por este paro escalonado que se realizó el miércoles desde las 17 horas y que afectó a varias líneas hasta el cierre de lo que fueron las líneas. Así que veremos qué es lo que decide la justicia. Seguramente va a haber noticias en los próximos días. Bien, gracias Agustina. Anoche en La Nación Más contamos que la investigación en el conurbano bonaerense contra el círculo más cercano de Emilio Pérsico avanza y que hay una causa que tiene el juez Armela que surgió con una investigación de la cornisa contra una ex concejal de Quilmes que no supo qué decir ante la justicia. Se llama Patricia Iribarne y que se demostró que hay más de 88 millones de pesos que el Estado le dio durante dos años a las cooperativas de esta mujer y que terminaron en sus arcas personales. Y que la expareja de esta mujer, el armador de Pérsico en la provincia de Buenos Aires, no lo encuentra la justicia y por eso van a pedir la orden de captura. Se llama Fabio González. Una de las personas que conoce a todos los implicados y que habla en radio por primera vez se llama Oscar Pérez. Oscar, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Luis Gazulla te saluda. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, vos los conociste. Estas cooperativas, ¿cómo es que funcionaban? ¿Recibían plata de dónde? ¿Y cómo se manejaba Patricia Iribarne y Fabio González? Sí, sí, que tenían cuatro o cinco cooperativas y se recibían plata de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajé mucho tiempo con ellos. Trabajé en la cooperativa de Julio Roque y ellos, suponerle la plata que a vos te tenían que dar, que vos trabajabas, suponen, en vez de, vamos a suponer en este momento, darte 6.000 pesos, te daban 20.000 pesos. Claro. ¿Me entendés? Y lo demás se lo guardaban ellos. Te decían que era para la organización, la organización de la familia, porque hoy te das cuenta que era la organización de la familia, era para la organización de la familia. Y se quedaban con toda la plata, se quedaban con la nasta, se quedaban con la plata a la nasta porque nosotros teníamos maquinarias, como ellos figuraban que tenían 20 maquinarias para cortar el pasto y 20 motosierras, ¿viste? Y figuraban dos, 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 dos motosierras, dos, dos, este, cortadoras de pasto que por ahí no funcionaban. ¿Y qué hacían ellos? Se quedaban con la plata a la nasta también porque ellos hacían así. Supone, nosotros éramos 20 en el arroyo que teníamos que hacer 30, porque después de los otros días no sé dónde iban la otra plata, ¿viste? ¿Qué hacían ellos? Ellos te daban un bolsón de comida, ¿no es cierto? Entonces con ese bolsón de comida nosotros le teníamos que pagar 100 pesos. Entonces si uno les pagaba los 100 pesos no te daban el bolsón de comida. Entonces con esos 100 pesos ¿y lo que hacían? Nos daban a la encargada de arroyo para que cumple la nasta. Y nosotros de esa plata no tenían 100 pesos para darle, ¿me entendés? No le daban el bolsón de comida. Entonces ellos venían a hacer que hacían, ¿cómo te puedo decir? Redondito hacían la cuentita. Todo, todo, todo tal para la plata de la nasta, la plata de la arroyo. La arroyo te la daban cada dos años, ¿me entendés? Suponés, provincia te mandaba la plata también para pagarte, suponés, la vianda o como es el pasaje y no te lo daban. Escuchame, Oscar, ¿y vos, ustedes tenían que ir a los actos? O sea, ¿qué actos de qué políticos tenían que ir? En todos los actos tenían, si no te descontaban. Suponésle, ¿cómo te puedo decir? Si vos no ibas al acto, te descontaban el día. ¿Y de quién iban? ¿Qué? ¿De qué político iban? ¿En provincia? En el movimiento Vita. ¿A Pérsico lo veías? ¿Eh? Pérsico. ¿Aparecía? Sí, a veces aparecía las marcas, sí, sí. Sí, sí, lo vi yo así de lejos, no viste de cerca, pero sí, a veces aparecía, sí. ¿Y Patricia Iribarne estuvo casada con Fabio González o después se separaron o seguían juntos? No, 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 yo los vi, a Fabio no los vi mucho, pero ella sí, ella y la hija era la que manejaban toda la plata, la hija era la contadora, ¿me entendés? La que te depositaba la plata, la que te descontaba. Vamos a suponer, mirá qué redondo que era. Te explico. La plata que ellos se llevaban, suponele, encima te descontaban, ¿no es cierto? Si vos llegabas tarde, te descontaban. ¿Qué pasaba? Si vos tenías tu mujer enferma o tu hijo enfermo, o vos estabas enferma y lo tenías que llevar al médico, te pedían el recibo del médico, que lo llevaste al médico, o que estabas enfermo tres, cuatro días, ¿qué hacían ellos? Ellos te evaluaban con ese recibo para no echarte, pero sí te descontaban los días, ¿me entendés? Suponés, vos médico me dabas cinco días para que yo esté en mi casa reposando. ¿Y vos no te podías cambiar de cooperativa e irte a una cooperativa de otro movimiento o todos hacían más o menos lo mismo? Levita, porque viste que hay denuncias de Bell y Boni que hacen lo mismo. De Gravón que hacen lo mismo. Y lo que pasa es que yo era un hombre grande, ¿me entendés? Era una persona grande. Hoy yo estoy jubilado, ¿me entendés? Y no les importaba, no les importaba nada. No, no les importaba nada. A mí me echaron, a mí me echaron, en plena pandemia me echó la de Rivarren. ¿Por qué te echaron? En plena pandemia, hombre, yo estoy en juicio con ellos, así que imagínate. En plena pandemia me echó como un perro. ¿Pero era una empresa privada o era una cooperativa? No, no, una empresa privada. Así no va. Mirá, yo te voy a explicar. Viste que ellos tenían cuatro cooperativas. Sí. Fíjate cómo se manejaban. Con la cooperativa Julio Roque, le pagaban esas cuatro cooperativas. A las otras cuatro cooperativas que estaban allá. Pero recibían plata por las cuatro. Claro, exactamente, muy bien. Exactamente. Imagínate qué rondo que era el coso. ¿Qué pasaba? Nosotros a veces desde la cooperativa Arroyo, íbamos a acudir a otras cooperativas. No me acuerdo cómo se llama, viste, la otra cooperativa. A la montonera, pocho leprati. Exactamente, a esa, exactamente, muy bien. Exactamente. A todas esas las cubríamos. ¿Me entendés? Íbamos a suponer, o íbamos a cinco y cortábamos el pato en el triángulo, que esa era pocho lepré, y así, ¿me entendés? ¿Me entendés? Al otro día hubo a otros cinco. ¿Me entendés? Y con esa plata yo, cinco cooperativas, no sé cuánta plata, no sé, la plata que se llevaba. No sé si no te quedas corto. La plata, ¿qué le bajaban? ¿De Nación y también de provincia y del municipio? ¿De todos lados? Exacto. La plata de provincia y de Nación. Después nosotros íbamos a comprar, yo te digo, porque lo iba a comprar yo, iba a la estación del servicio, compraba y me pedían los consejos de sueldo, viste, para que diga Julio Roque y todo ese esto. Yo no sé si yo la adulteraba, andé, ponen cinco litros, ponían cero más, no sé cómo la joder, viste. Ponían cincuenta litros, una manera de decir, te quiero decir, viste. ¿Y es verdad que empezó a aumentar su nivel de vida esta concejal? ¿Se compró una casa? Mirá, yo que tengo, yo, yo tengo sinceramente, yo toda la vida militar, pero mismo, pero trabajé, ¿eh? ¿Viste? Yo soy peorino. Pero nunca vi un concejal con, en mi vida, ¿eh? Vi un concejal con chofer. Yo en mi vida, ¿eh? Pero yo sí tenía chofer, los hijos tenían autos, en menos de dos años, pum, para arriba. Se fueron todos los hijos, vivían ahí cerca del arroyo. Si vos te fijás la casa que ellos tienen, ¿viste? Donde vos fuiste, que ya ves, vos a ir a la vuelta, viven ellos. Tenían su jacuzzi, tenían... Che, un día le dije yo al marido de la concejada, de la... ¿cómo es esta? De la que manejaba la plata, Jorge Lina. Che, le digo, ¿vos cómo haces? Le digo, ¿cómo compras un auto? Y con el sueldo yo cobro el mismo sueldo que vos. Le digo, bueno, enseñame, le digo, ¿cómo hacer? Le digo, porque yo cobro el mismo sueldo que vos, como vos decís, no puedo comprarme un auto, le digo. ¿Viste? A parte de todo, tenían un auto. Le digo, certificado, tienen todo auto. La campaña, quizá no lo sabés, Oscar, pero te lo pregunto. Fabio González e Iribarne le manejaron la campaña a la mujer de Pérsico en La Matanza, la colo cubrida. La colo cubrida la conociste, ¿sabés de esto? No, eso no, porque yo no estaba echado, yo no, 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 eso no sé. Ah, claro, la última campaña. A mí me echaron en la primera pandemia, lo digo, me dejaron sin trabajo, me dejaron sin plata, me sacaron la cooperativa, todo. Y la tuve que luchar. Después sí que encontré el trabajo y bueno, me pude jubilar. Oscar, ¿y qué decís? ¿Esta gente no es peronista? ¿Vos seguís siendo peronista a pesar de todo? Sí, no, soy, yo soy peronista del año cero, soy peronista, ¿eh? Soy peronista, pero peronista. A mí, ¿sabés lo que pasa? A mí me hablaban del peronismo renovador, ¿me entendés? Y no, no son peronistas porque, como es, ellos se iban para el lado donde les convenía, ¿me entendés lo que te digo? Si a vos te traen una bolsa, iba para el lado de la bolsa, ¿me entendés? Y bueno, ellos no son peronistas, ellos te hablaban del peronismo renovador, porque yo siempre me agarro con ellos, ¿viste? Porque yo tengo 70 años hoy. ¿Qué pasa? Ellos te hablaban del peronismo renovador y el peronismo renovador era en ellos, que se estaban robando la plata. Digo, ¿ustedes son los que van a llevar el país adelante? No, flaco, digo. Perdóname, digo. Pero ustedes no son peronistas, le digo. Le digo, hola. Sí, 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 te escucho atentamente, sí. Sí. Digo, no, ustedes no son peronistas, digo. A mí el peronismo renovador no me gusta, digo. Porque si ustedes son los que van a sacar el país adelante, son las mangas delincuentes. Eso es lo que traté delincuentes, todo yo. Y Pérsico... Ya dije, yo no le tenía miedo, ya te dije, a vos, vos sos un chorro igual que a tu señora, todo. Le decía el marido de Jorgelina, ¿no? Y Pérsico, ¿y Pérsico es peronista? No, no. Ellos son... son más troquistas que peronistas, ¿me entendés? Oscar, te mando un abrazo. No, cuídate, gracias. Gracias. Chao, adiós. Chao. Oscar Pérez, uno de los denunciantes de estos... no sé cómo llamarlos. La verdad que tenían todo, todo, todo. Se quedaban con la plata de la... Todo lo que venía...